y hola que tal sean bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy estamos por acá en fifa móvil acaba de salir el evento de los tots el evento del equipo de la temporada vamos a sacar nuestros primeros tres tots vamos a ver si tenemos suerte son de la premier además vamos a sacar a owen metamorfo grl 109 así que espero les guste el vídeo like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis y bueno como pueden observar también vamos a ir a la tienda han modificado todo como ven tenemos nuevos sobrecitos tenemos nuevo pase de la premier tenemos todos los sobres de los tots tenemos los cupones tenemos los metamorfo que vamos a abrir un sobrecito de estos a ver si tenemos suerte vamos a empezar con este sobrecito tenemos el sobre por acá vamos a ver si camina vamos a ver si tenemos suerte y como ven nos sale un trap de grl 101 pero bueno vamos a seguir por acá también tenemos la tienda de evento donde tenemos los sobres de héroes tenemos los de la champion más jugadores de la europa league de la conference league y tenemos tenemos estos sobres de acá donde como pueden observar 2500 puntos por un jugador del mes tenemos a saca tenemos a griezmann caravagelia guerreiro openda y simmons nosotros ya abrimos el nuestro y nos tocó el señor griezmann el cual tenemos por acá en el mercado como pueden observar nosotros lo llegamos a vender como ven 22 milloncitos recogemos los millones y si vamos al mercado vamos a poner programa vamos a poner el equipo el jugador del mes perdón vamos a esperar que cargue y como pueden observar acá tenemos al señor griezmann y ya va bajando ya va bajando de precio ahora cuesta 21 millones y yo lo vendí a 22 300 y hay bastantes jugadores pero bueno vamos a ir por acá a las misiones y como ven tenemos como primer como primera sacada tenemos al señor owens metamorfo extremo derecho grel 109 así que vamos a ir con el sobre como ven tenemos el sobre por acá y lo abrimos en 3 2 1 y tenemos animación y tenemos animación como pueden ver como pueden observar tenemos a owen de grel 109 con 200 créditos de metamorfo pero como ven 143 de ritmo 134 de tiro control de balón es el refuerzo de habilidad que tiene este jugador me parece una muy buena carta 145 de aceleración 142 de velas de velocidad de sprint alto en ataque medio en defensa tenemos a owen de grel 109 y como pueden observar tenemos un más 103 tots de la premier más 100 puntos de el crédito del pase de la premier pero nosotros tenemos el más 103 vamos a ver si tenemos suerte y camina vamos que tenemos el sobre por acá y lo abrimos en 3 2 1 y no camina no camina el tots eso quiere decir que tenemos un más es un 104 tenemos a rey como pueden observar tenemos a rey y 1.88 de altura de la liga de argentina no está nada mal ahora si vamos a los dos tots que todavía nos pueden salvar que nos puede tocar algo interesante como ven acá en la comunidad tenemos 45 puntos y es prácticamente una ruleta la cual nos puede tocar 100 fifa points nos pueden tocar gemas y nos pueden tocar monedas etc y como máxima recompensa por acá tenemos a morata y en la siguiente como máxima recompensa tenemos a danilo luego pasamos a la premier donde tenemos varios jugadores tenemos a tripier tenemos a mitoma y tenemos los grel 103 o más 104 o más luego pasamos al apartado de iconos del tots donde nos puede tocar este maldini de grl 115 que me parece que va a ser el jugador más caro del juego nos puede tocar drogba ya el ciño xavi y carlos alberto donde también tenemos estos jugadores que nos pues nos valen un montón de puntos donde hay jugadores interesantes como este casillas como ven sus números muy pero que muy brutal los números de casillas lo malo es la altura pero ya veremos que tal rinde en el campo el último apartado que tenemos es la suma de todos los jugadores donde puedes observar los jugadores que han salido como ven aquí tenemos a la comunidad donde todos estos son los tots de la comunidad tenemos también los de la premier los de la premier tenemos a Haaland a De Bruyne a Casemiro a Saliva como máximo vamos a ir por acá al apartado de la premier donde también tenemos el pase como pueden observar también tenemos el pase y tenemos a Mohamed Salah de grl 111 con 143 de ritmo 143 de tiro y vamos a ir con nuestros últimos dos sobrecitos de la premier donde efectivamente tenemos por acá 50 puntos y nos pueden dar un 103 o más de la premier lógicamente los 112 son los más chetados como ven ese Haaland 148 de ritmo 149 de tiro me parece una brutalidad de delantero pagamos los 50 puntos y como pueden observar tenemos el sobrecito por acá tenemos sobre de tots de la premier así que vamos a ver si camina vamos a ver que tanta suerte tenemos y lo abrimos en 3 2 1 y tenemos tenemos 104 de GRL vaya mala suerte tenemos un 104 de GRL pero todavía tenemos este sobrecito de acá donde nos dan un 104 o más donde nos pueden tocar cositas como por ejemplo ese Rodrigo ese Rodrigo sería brutal sería muy brutal ese Rodrigo vamos a pagar los 100 puntos pagamos los 100 puntos vamos a ver si tan siquiera es caminante o no tenemos el sobre por acá y lo abrimos en 3 2 1 y tenemos ojo tenemos caminante brasileño delantero del arsenal y como ven tenemos a Gabriel Jesús de 108 de GRL como ven vamos a ver sus números tenemos 130 de ritmo 138 de tiro 5 de skills la verdad me parece un jugadorazo y así terminamos el video espero les haya gustado like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis sin más nos vemos en el siguiente video